Antes de que me vaya, necesito que me entregues toda la documentación de todas las becas que hemos entregado los dos últimos años. Mira, necesito además también todos los documentos de presentación de esas personas, los nombres de los alumnos, su actividad, sus datos personales, sus cédulas, todo al respecto. Eh, Marito, no es que yo me quiera meter, ¿cómo para qué sería? El nuevo inversionista la solicitó y yo tengo que entregárselas a Esther. Sí, pero los papeles de la niña Valery también. Sí, ¿por qué? ¿Es que no es una beca o qué? No, no, sí, pero como eso es un asunto tuyo, que le hiciste el favorcito y eso no sé. Es una beca y también la solicito ahí con la información completa. No me pongas pereque, por favor. Tranquilo, Marito, yo te voy a ayudar con mucho gusto. Por eso, por eso. Entonces, ¿sabes qué? Más bien vas a hacer una cosa, le vas a enviar toda la información, pues no la recolectes a Esther, porque yo simplemente soy el mensajero de esta noticia. Sí, sí, se me trae el tanque. Ay, mi chiquitán, dime dónde está Valery, que la necesito urgente. Valery, creo que iba para el baño. Ay, gracias. Chavis, Chavis. ¿Hola? Pues tenemos problemas. ¿Por qué? Necesito que consigas tus papeles de inmigración, pero ya, porque si no, las dos estamos jodidas, amiga. ¿Pero qué pasó? Porque tú sabes cómo es la profe Esther que quiere tener todo controlado y me pidió los papeles de las personas que están becadas. Ay, sagrado rostro, se llegan, se llegan a tirar. Que yo te inscribí sin papeles, me vas echando de acá. Y a ti te vas denunciando y te van echando de inmediato, como dice tu presidente, para tu país. ¿Sí, señora? Ay, esta inflegia. Alberto, por favor, respóndeme los mensajes en lo que me escuche. Sí, es urgentísimo. Es por lo de los papeles que me dijiste que me ibas a ayudar. ¿Estoy revisando los archivos que me mandó, pero están incompletos? No, ¿cómo así? No, no, no. Pero no puede ser, mi profe Bella, si yo te mandé todo, absolutamente todo. No, en la universidad tenemos 25 becas y yo estoy viendo acá solo 24. ¿Quién falta, Valeria? Aló. Aló, Luz Dari, ¿está ahí? Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Oye, ¿sabes qué? Sinceramente eso fue que se me pasó. Bueno, entonces, por favor, mándemelos urgente porque esto tuve que haberlo mandado hace una hora, gracias. ¡Estercita, Estercita! Mira, mira, no, espérate un segundito. La verdad, la verdad es que tengo un problema con los papeles de Valeria. ¿Qué pasó? No sé, no, no, no sé qué pasó, pero parece que se me embolataron. Bueno, entonces, llame a Valeria y dígale que se los mande urgente. Ese es el segundo problema, que es que Valeria tampoco los tiene. Luz Dari, ¿qué pasa? Mire, por favor, sea directa, que no tengo tiempo, ¿sí? Ay, mi profe Bella, mira, te voy a decir la verdad. Lo que pasa es que cuando Marito le otorgó la beca a Valeria, pues le pidió los papeles, ¿cierto? Ella dijo que los traía después. A mí, con todo lo que tengo que hacer, pues se me pasó. Pero yo después me acordé y se los pedí y entonces dijo que no tenía papeles. Valeria, ¿estás de ilegal en el país? Ay, sí, qué horror, ¿cómo te parece? Ay, pero mi profe Bella, de verdad, no fue intencional. Mira, lo que pasa es que yo tengo mucho trabajo, tú sabes que yo tengo a cargo la parte administrativa de esta universidad y eso es un montón. Luz Dari, ya, 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 mire, ahorita lo último que quiero es recibir son excusas. Después hablamos de su error. Por ahora, trate de localizar a Valeria y dígale que la necesito urgente. ¿Me entendió? Urgente. Sí, señora. Alberto, tú me dijiste que me podías ayudar, tú me diste tu palabra. Sí, Valeria, es que yo sé de varios beneficios que hay para los inmigrantes venezolanos, pero pues imagínese que hablé con un amigo que trabaja en Inmigración Colombia y me dijo que, pues, como usted había entrado ilegal al país, no hay nada que hacer. Ay, entonces, ¿qué se supone que haga? Alberto, tú sí entiendes que me van a votar de Colombia, ¿verdad? Sí, Valeria, sí, sí. Mira, a mí se me ocurre algo, pero es muy riesgoso. ¿Sí, qué? Pues no sé, se me ocurre que la única manera de regularizar su estadía aquí en el país es que usted salga por la misma trocha que entró y vuelva a entrar, pero de manera legal. Es Luzari. Ya me está buscando en la universidad otra vez. ¿Qué va a ser? No sé, Alberto. Tengo que pensar. Valeria, perdóname, sí. Tranquilo, igual no es tu culpa, ¿no? Bueno, gracias por intentarlo al menos. Chao. Voy. Hola. Hola. Profesor, ¿no sabe la vergüenza que tengo con usted? Pensará que soy una malagradecida por no decirle todo lo que pasaba con mis papeles, pero de verdad es una situación bastante delicada y yo entendería si usted no quiere saber más nada de mí, si no quiere hablar, si está furioso. No estoy furioso, estoy preocupado, estoy preocupado, lo único que quiero es entender cómo es realmente la situación para poder ayudarte. ¿Van a denunciarme? No, no jamás lo haría, pero tampoco puedo prometer que lo que hagamos por ti te ayude. Claro, entiendo. Esther te está esperando, vamos a hablar. Permiso. Mi novio se vino como dos meses antes para tener todo organizado y cuando yo me viniera por lo menos tener un lugar donde dormir. Pero pasaron como 15 días que no me escribió más, no me respondió los mensajes, no me llamó y fue cuando me empecé a preocupar y decidí viajar. El problema vino cuando llegué a la frontera que estaba cerrada y por mi misma desesperación de no saber qué estaba pasando con Guillermo, cuando me ofrecieron cruzar por una trocha ni lo pensé y lo hice. Pasé aproximadamente como un día entero caminando hasta que un bus me recogió y me trajo a Bogotá. Y ahí fue donde vino lo peor porque mi miedo de que algo malo estaba pasando pues se convirtió en verdad, mi novio está preso. ¿Por qué no me contaste eso antes? Profe, por vergüenza, por pena ajena. El muy bruto se metió a trabajar con unos tipos que supuestamente hacían viajes de turismo a Ecuador, pero la realidad es que metían droga en los buses. Así que sí, sí, es culpable. Pero yo no supe sino hasta después de llegar acá, después de un tiempo. Y por eso fue que decidí meterme en la universidad, estudiar Derecho para tratar de ayudarlo. Ojo, los Dari no tienen nada que ver con esto, se lo juro. Ella no sabía nada, simplemente yo me aproveché que a ella se le olvidó pedirme los papeles y me hice la loca. Profes, ustedes están en todo su derecho de hacer conmigo lo que quieran, de denunciarme, de votarme, lo que quieran. No, 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 mira, el asunto es mucho más complicado que eso. No solo es la pérdida de los papeles, es la situación de tu novio, es como pasaron las cosas. Entonces, ¿dónde el ministerio se debe dar cuenta de todo esto para la universidad va a ser un gran problema? Yo lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Yo lo sé. ¿Estás bien? La historia de Valeria. Discúlpeme, de verdad no quería ponerla así. No, no te preocupes, deben ser las hormonas. Si ustedes quieren, yo salgo un momentico. No, 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 Valeria, de verdad. Mi amor, ¿estás bien? Sí, 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 son de verdad estas hormonas al revés, pero te queremos ayudar, Valeria. ¿Cómo? No sé, debe haber alguna manera, ¿no? Eh, bueno, Alberto me dijo que él tiene un amigo en Migración Colombia que me puede ayudar. Yo simplemente estoy esperando que me digan qué tengo que hacer, pero sí hay una esperanza. Sí, Valeria, te vamos a apoyar. Profe, mira, yo le juro que si ustedes me dan la oportunidad de seguir en la carrera, no me quitan la beca, yo busco la manera, yo busco la manera, pero yo soluciono esto, se les juro. Claro que sí. Te vamos a ayudar.